Bienvenidos queridos amigos, estamos aquí en Católiclic, el informativo de la Diosis de Granada en Colombia. Bienvenidos a este nuevo viernes, donde les presentamos las notas más importantes de toda la acción pastoral de nuestra Diosis de Granada en Colombia, ubicada en la región del Areal. Bienvenidos. En nuestra primera nota les queremos contar acerca de la parroquia San Juan XXIII, que este pasado domingo celebró su fiesta patronal. Allí el Padre Emilio, que es el párroco de esta comunidad, nos contó acerca de esta celebración. Dios los bendiga a todos quienes nos escuchan. Se celebró la fiesta de nuestro santo patrono San Juan XXIII, con la presencia de Monseñor José Figueroa Gómez. Se bautizó una señora, hicieron la primera comunión dos adultos y se confirmaron 18 jóvenes. Hubo una gran asistencia de las personas de los sectores de los barrios de la parroquia, agradecerle a todos los que participaron. También una buena asistencia de los retiristas de la parroquia San Juan XXIII y de otras parroquias retiristas del movimiento Juan XXIII, que también celebraban su día. Por eso les agradecemos a todos y los seguimos invitando a orar por nuestra parroquia, que está en construcción. Ya vamos a cumplir cinco años de estar trabajando en la construcción de esta parroquia. Y la construcción de la parroquia no es solo la construcción del templo parroquial y la casa plural. No, es enseñar a la gente, a las familias, a que ellos son parroquia y a que tenemos que congregarnos, a que tenemos que reunirnos para celebrar la fe. Y celebramos la fe, celebrando los sacramentos, reuniéndonos para orar, reuniéndonos para hacer actividades, ayudando a los más pobres y a los más necesitados. Por eso la invitación a que nos sigan ayudando a construir la parroquia, nos sigan ayudando a construir nuestro templo y sigan participando activamente en todas las actividades de nuestra comunidad parroquial. Les queremos contar en nuestra segunda nota del recorrido pastoral que viene haciendo nuestro obispo, Monseñor José. Esta vez estuvo en el municipio del Dorado, celebrando las confirmaciones y otros momentos litúrgicos con la comunidad parroquial. Monseñor José Figueroa sigue haciendo el recorrido pastoral en las distintas parroquias de la diócesis, celebrando con las comunidades de los distintos sacramentos. Esta vez estuvo en el municipio del Dorado. El pasado sábado 9 de octubre, el obispo de Granada estuvo visitando la parroquia de María Auxiliadora, ubicada en ese municipio. Allí, junto con el párroco, el padre Carlos Portilla y el vicario parroquial, el padre Camilo Gutiérrez, estuvieron celebrando varios momentos importantes. En su recorrido, Monseñor José estuvo en el sector parroquial Vereda San Isidro, donde además de confirmar un grupo de alrededor de 13 fieles, también hizo la bendición de un sagrario y una custodia que la misma comunidad adquirió para la capilla y todos sus actos litúrgicos. Después, de vuelta al centro parroquial, Monseñor, en el templo principal presidió la Eucaristía, donde confirmó a un grupo de al menos 70 jóvenes y adultos, debidamente preparados a través de la catequesis. Nos alegramos con este gran grupo de feligreses que han recibido la efusión del Espíritu Santo en este importante sacramento que los hace testigos de Jesucristo. Y en nuestra tercera nota les queremos contar acerca de una tarea muy importante que viene realizando la paz oral social. En este caso, está acompañando todo el proceso que tiene que ver con la mesa efectiva de víctimas. La mesa de participación efectiva de víctimas son los espacios institucionales de representación de la población afectada por el conflicto para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales, municipal, departamental, distrital y nacional. Y su fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas. Actualmente, el Servicio de Pastoral Social de la Diosis de Granada en Colombia, en el marco de la Ley 1448 del año 2011, hace parte de estos espacios como ODB, Organización Defesora de Víctimas, y en ellos brinda un acompañamiento como un ente consultor, el cual tiene voz pero no tiene voto. En este momento, el equipo de Derechos Humanos de la Pastoral Social participa como ODB en las mesas de víctimas de los municipios de Fuente de Oro, Granada, Vista Hermosa, El Castillo, El Dorado y también en la mesa departamental de víctimas del META. En ese mismo sentido, realiza una permanente articulación con los enlaces de víctimas de cada administración, así como también con las personerías municipales de las cuales se desempeñan como secretarías técnicas de la mesa de víctimas de cada municipio, brindando apoyo en los procesos de incidencia e interlocución. Y en nuestra cuarta nota les queremos contar, desde el Vaticano, el pasado 13 de octubre, el Papa Francisco autorizó los decretos de beatificación de Juan Pablo I, Papa, y además de una religiosa colombiana. Les contamos. Por decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco, este 13 de octubre, autorizó decretos sobre nuevos beatos, entre ellos el Papa Juan Pablo I y una religiosa colombiana. La sierva de Dios María Berenice Duque pasará a los altares y veneración pública con el título de beata, que es previo a la canonización, al comprobarse un milagro de curación milagrosa por su intercesión. En cabeza de Sebastián Vázquez Sierra, paciente diagnosticado con una enfermedad degenerativa, pandisautonomía severa, conocida como autonómica idiopática, que ocurre principalmente en asociación con cáncer de células pequeñas del pulmón, encontrándose también en carcinoma de ovario, mama, linfoma y timoma. La religiosa oriunda de Salamina Caldas, nacida allí el 14 de agosto de 1898 y fallecida en Medellín el 25 de julio de 1993, se instaló en 1917 en Bogotá como postulante, novicia y luego hermana con las monjas dominicas de la presentación y años más tarde fundó la congregación de las hermanas de la Asunción, fundada en Medellín, pero cuya casa generalicia está en Bogotá. Nos alegramos entonces por este decreto que introduce la causa de beatificación de la religiosa colombiana. Bien queridos amigos, ha sido un placer traerles estas notas importantes de toda la acción pastoral de la diócesis de Granada en Colombia. No se les olvide cada viernes seguirnos en Católiclic, el informativo.